El ciberacoso ha impactado en las vidas de las deportistas. La gimnasta Alexa Moreno, la clavadista Paola Espinosa, la futbolista Hanna Gutiérrez y Dénema Cajigas, la nadadora paralímpica Vianney Trejo y otras más, han vivido ataques a través de sus redes sociales, amenazas a su integridad e incluso insultos de índole sexual. En la vía civil eso puede dar lugar sin problema al daño moral. En la vía penal a las amenazas. Si alguien abre un perfil falso para hostigar a Paola Espinosa, está incurriendo en una violación a derechos de autor, forzar su rostro sin su permiso. Hay una serie de causas legales en el caso de los adultos, cuando hay dolo, con intencionalidad, cuando esas causas se pueden demostrar a partir de las pruebas. Algunos usuarios de redes sociales se han deslindado de los insultos y amenazas que han dirigido a las deportistas. Yo no fui, alguien agarró mi cuenta y desde mi cuenta mandó amenazas. Es como si con tu tarjeta de crédito pagaran, no sé, pagaras un boleto de un avión y dijeras, no fui yo, bueno, no fuiste tú, pero está hecho con tu tarjeta y tú respondes por esa copia porque eres titular de ese instrumento. Ante la autoridad tú eres el titular y ante la autoridad cibernética quien responde por lo publicado en una cuenta es el titular de la cuenta el que tiene la identificación digital, es decir, el nombre del usuario y la contraseña bajo su resguardo, a menos que él pueda demostrar que su cuenta fue hackeada, lo cual es auténticamente imposible. En el caso del fútbol femení, los deportes son practicados por las mujeres que tradicionalmente estaban en el dominio y control de los hombres, se puede uno esperar mensajes... misógenos, exactamente, que además también, también, también estarían atentando contra, en el caso de lo que establece la ley general de el derecho de las mujeres a un acceso a una vida libre de violencia. Pese a que Twitter, Instagram y Facebook cuentan con normas de seguridad, los casos de ciberacoso han aumentado en el deporte. Lo que se tiene que entender es que el acoso sí está sancionado por la ley y que lo que procede en todos los casos es presentar una denuncia. Cuando el caso apenas está iniciándose en redes sociales, la propia red social puede intervenir. Todas las redes sociales tienen programas enfocados a la erradicación del bullying. No toleran el bullying, ninguno del ciberbullying, ninguno de los altos, digamos, de los altos estandaréticos de Instagram, Facebook, el propio Twitter, bueno, hasta TikTok tiene políticas específicas para erradicar el ciberbullying de sus plataformas. Las víctimas de ciberacoso necesitan un acompañamiento psicológico. Pues reprobar esta conducta, haciendo alusión sobre todo a eso, sobre todo que es una cosa como súper cobarde, porque independientemente de que tenga que ver, digamos, con la cuestión de género y con el deporte, porque, bueno, normalmente se hacen a deportistas mujeres, y además esto está pasando en México, pero también ha pasado en otros países, todo lo que rodea el deporte tendría que estar pintado del famoso fair play, ¿no? Y del respeto y de la solidaridad, y estas personas no solamente son cobardes y dañan a una persona, sino que ensucian el medio del deporte, que debería de ser algo, pues eso, ¿no? Como que fomenta los valores. Entonces, además de esto, pues bueno, proporcionarle a la persona que está siendo acosada, pues un entorno de atención y de respeto, ¿no? Trabajar mucho el tema de la autoestima y de la seguridad, que entienda que esto no tiene que ver con ella, sino que ella solamente es como un dienso sobre el cual el acosador o el agresor está volcando sus propias, pues sus propias inseguridades. Desde 5 o 10 años para acá, se está trabajando mucho en la parte emocional de los deportistas y cómo la estabilidad emocional es fundamental para que un deportista tenga un alto rendimiento. Entonces, si estamos en una situación donde la parte emocional o psicológica se pone en juego y se pone en riesgo por agresiones de este tipo, pues claramente que el rendimiento va a bajar. Aunque el apoyo de sus respectivos equipos y federaciones es esencial, las y los deportistas tienen derecho a defenderse y denunciar. Es que tú tengas una cuenta en una red, obviamente te expone, ¿no? Porque estamos expuestos. Sin embargo, es tu derecho que nadie te arrenace y que nadie te violente a través de esas redes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema también, sí del Estado, sí de investigación, pero también de prevención.